... Yo creo que vinimos acá con un objetivo, yo creo que es abogarnos, a prepararnos, primera convocatoria que hacemos, yo creo que la estamos haciendo de la mejor manera, no tenemos trabajo ni nada, pero sí tenemos las ganas, las actitudes, la personalidad para venir a jugar. ¿Mañana qué hay que ajustar? No, mañana hay que ajustar unas cosas en que nos pudimos equivocar hoy, yo creo que eso lo trabajaremos por la mañana, de pronto un estiramiento, nos ha tocado muy duro mejorar cositas, pero se mejoran ganando y yo creo que eso es primordial. ¿Esperabas este acompañamiento? Yo creo que aquí sí esperamos este acompañamiento, como en Mendoza, como en Buenos Aires, la gente es fascinada con el fútbol del salón, yo creo que nos sentimos acompañados con los colombianos acá en esta ciudad.